Es de conocimiento público que Karol G está realizando un tour internacional que lleva por título Mañana será bonito. Ante ello, se ha presentado en diversos países, con localidades agotadas y dejando satisfechos al público asistente en cada uno de sus shows. Así realizó un par de conciertos en Argentina y no dudó en mostrar su emoción con un emotivo mensaje. No nos llovió, nos hizo una luna increíble. Cantamos por primera vez Gato Malo con la reina Nati Peluso. Bailamos y cantamos como si fuera la última noche de nuestras vidas y como esa me regalaste dos noches. Te voy a extrañar. Acompañó el texto con una serie de imágenes del concierto, que incluyeron vestuarios con los colores de la banda de la nación argentina, lo cual fue del beneplácito del público. Los internautas no dudaron en pronunciarse ante este emotivo mensaje. Pero aún no supera Chile, te amamos. Se puso la camiseta del campeón Mami. Que venga solo a Chile y a Argentina. Lo pasó genial con nosotros, en ambos países. ¿Cómo se supera un concierto de Karol G? ¿Qué brujería hicieron los de Argentina para que al final no lloviera? Necesito saber urgente. Por tu paso en Argentina, deseo tener muy pronto una colaboración de mis artistas favoritas, Karol y Kazoo. Me inspiras todos los días. Y no necesitaba terapia. Necesitaba ir a un concierto de la bichota. Fueron algunos de los comentarios de los cibernautas. Sin duda, Karol G se ha consolidado en el mundo musical y la prueba son los diversos reconocimientos que ha recibido y el éxito que está teniendo su gira. También sentimentalmente pasa un gran momento gracias a su noviazgo con Fade. En la caja de comentarios, dime qué opinas.